Antes de partir No es mucho tal vez lo que dejaré Pero es todo lo que tengo Y no queda deuda alguna Tan solo besos en la inmensidad El río al pasar se llevó una vez A mi niño y su silencio Generoso me devuelve Toda la vida que lleva al caudal Y cuando será no puedo saber Pero siempre me estoy yendo Y les pido para el viaje Tan solo flores y chacareras En las calles mi tristeza y dolor En constante movimiento Y aprendí que no hay fortuna Cuando la muerte entra en tu corazón Para agradecer toda la amistad Que soñó junto conmigo De los juegos de la infancia A las batallas por la libertad Será en tu mirar Donde dejaré lo más duro de mi vida Una noche en el olvido Y una promesa por la eternidad Y cuando será no puedo saber Pero siempre me estoy yendo Y les pido para el viaje Tan solo flores y chacareras ¡Gracias!